los puntos restan, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver el solucionario para atender los posibles reclamos, si es que los hubiese. Entonces, ahí va el solucionario del examen parcial. ¿Qué dice la primera pregunta? Dice lo siguiente, en la estructura magnética mostrada, el flujo en la rama C es 95 por 10 a la menos 6 Weber. ¿No? Dice en la estructura magnética mostrada, el flujo en la rama C es 95 por 10 a la menos 6 Weber. El núcleo está hecho de hojas de material H23 con un espesor de 0.5 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a tener que hacer uso de su tabla VH con un factor de afilamiento de 0.75. Pregunta, encuentre la corriente en la bobina de excitación y la inductancia. Son dos preguntas cada una de 2.5 partes, ¿no? Dice, encuentre la corriente en la bobina de excitación y la inductancia. Sugerencia, no es sugerencia, sino una orden. Hacer corrección por entre hielo van a considerar el efecto marginal, pero van a despreciar el flujo de dispersión. Repito, van a hacer corrección por entre hielo y van a despreciar el flujo de dispersión. Entonces, les dan como dato la longitud del entre hielo en la parte B, 2 milímetros. El entre hielo en la parte C, 1 milímetro. Y el número de espiras, 400 espiras. 400 espiras. Entonces, ¿qué tienen en el núcleo? ¿Qué tienen en el núcleo? Un núcleo de largo de 12 centímetros y de altura 6 centímetros. Ancho, ancho en todas partes, inclusive en el centro. 1.5, el anchito del núcleo, ¿no? El anchito en cada parte. 1.5 centímetros, 1.5 centímetros. La profundidad también 1.5 centímetros. ¿No? Entonces, fíjense, jóvenes, fíjense, van a considerar la longitud media de A. Van a considerar la longitud media de A. Esta distancia que estoy achurando con lapicero de color azul. Esta va a ser la longitud esta va a ser la longitud L L sub M A, ¿no? ¿Cierto? Esta es la longitud L media de A. Hasta acá. Esta longitud, así decimos, esa longitud es longitud L sub M A. L sub M A. La longitud media de B. La longitud L media de B va a ser esta longitud. Esta es la longitud L media de B. Y la otra partecita que está a la derecha, la partecita que está a la derecha, es longitud media de C. Esta longitud que está a la derecha la longitud Esta va a ser la longitud media de C. Entonces, yendo a las ecuaciones, fíjense Yendo a las ecuaciones, ¿cuánto es el MDA? 6 menos 1.5 más 2 por 6 menos 1.5 Porque, fíjense Este ancho que va de A a B, este ancho Es, a ver, hasta acá sería 6 Pero hay que restarle aquí, hay que restarle aquí 1.5 Entonces, sería 6 menos 1.5 por 2 Porque tenemos una parte arriba, ¿no es cierto? Y otra parte abajo Entonces, este es eso, esta parte de acá 6 menos 1.5 6 menos 1.5 por 2 Arriba y abajo Y a la derecha tenemos 6 Acá a la mitad 0.75 hacia arriba Sería 6 menos 1.5 Esto que está acá ¿No? Entonces, ¿cuánto sería esa longitud de A? Esa longitud de A Sería 13.5 centímetros La longitud media de B Fíjense, la longitud media de B Iría de este punto hasta este punto Que es 6 menos 1.5 menos 0 puntos Porque este entrehierro, ¿cuánto vale este entrehierro? 0.2 Sería 6 menos 1.5 Abajo y arriba 0.75 Que la suma es 1.5 Menos 0.6 La longitud media de B Es 6 menos 1.5 menos 0.2 Esa longitud media de B Es 4.3 centímetros Y la longitud media de C Va a ser igual que la longitud media de A Pero tenemos un entrehierro aquí De 0.1 O sea que igual que arriba Hay que multiplicar 2 Por 6 Por 6 menos 1.5 Más 6 menos 1 Pero menos el entrehierro Menos 0.5 Porque la longitud media de C La longitud media de C Es igual A la longitud media de A Solo que en C tenemos un entrehierro Y hay que restar ese entrehierro Hay que restar Entonces En esta rama del núcleo En esta rama del núcleo Aplicamos La ley circuital de Ampere ¿Qué dice la ley circuital de Ampere? La integral La integral Deh diferencial de L ¿No es cierto? Aquí Entre esta rama Que está acá Entre esta rama de A a B De A a B Que es esta rama de la izquierda Sería N por I Va a ser igual a HMDA Por LDMA Más HDB Por LDMA Más H en el entrehierro de B Por la longitud del entrehierro Ahí tenemos la ecuación 1 Aplicando Ampere En esta Mallita De la izquierda Aquí en la mallita de la izquierda Ahí aplicando la ley circuital de Ampere Tenemos Esa ecuación 1 Y si aplicamos La ley de Ampere En el lado derecho Que tendríamos acá En el lado derecho Tendríamos aquí HMDB Por LMDB Más H En el entrehierro de B Por la longitud del entrehierro B Va a ser igual HMDC Por la longitud media de C Más H En el entrehierro de C Por la longitud del entrehierro Según muestra la ecuación 2 Entonces Con esas dos ecuaciones Vamos a resolver el ejercicio Es Con esas dos ecuaciones Es suficiente Para resolver El ejercicio Entonces Nos dicen que Consigeremos el efecto marginal Pero Despreciemos Que cosa El flujo de dispersión ¿No es cierto? Bien No sé si hay alguna pregunta Hasta acá Al respecto Entonces fíjense En la ecuación 2 Aquí en la ecuación 2 Esta H En el entrehierro de C Este H En el entrehierro de C Va a ser la densidad De flujo En el entrehierro C Entre mu sub 0 ¿No? Esta Esta En la ecuación 2 Este H En el entrehierro de C Va a ser Densidad de flujo De C En el entrehierro Entre mu sub 0 Por la longitud Del entrehierro Entonces En la columna C Tenemos como dato El flujo El flujo de C Aplicando El efecto marginal El flujo en C El flujo en la rama C En la material En la parte C Va a ser el flujo En el entrehierro en C Aplicando el efecto marginal Y eso va a ser igual A 95 Por 10 A la menos 6 Web Entonces El flujo en C Va a ser igual Densidad de flujo En el material en C Por el área Del material en C Y eso mismo Densidad de flujo Del entrehierro en C Va a ser densidad Del flujo en el entrehierro en C Por ese área efectiva Entonces ¿Cuánto será En la sección transversal Del material En la región C? ¿Cuánto será La sección transversal aquí? ¿No es cierto? En el entrehierro En la región C Aquí en la región C Como el ancho Es 1.5 Y la profundidad Es 1.5 Va a ser 1.5 Por 1.5 O sea 1.5 Centímetros Por 1.5 O sea 1.5 Al cuadrado Pero como es Hierro más aislamiento Hay que multiplicarle ¿Por qué? Por el factor de apilamiento Que nos dan como dato Que es 0.75 Es dato El factor de apilamiento Entonces El área El área El área Y el entrehierro en C Es 1.5 Al cuadrado Por 0.5 Y por 10 A la menos 4 Para pasarlos A metros cuadrados ¿Cuánto sale eso? 1.68 Por 10 A la menos 4 Metros cuadrados Corregimos El entrehierro Va a ser 1.5 Más 0.1 Que es el entrehierro En C Por 1.5 Más 0.1 O sea 1.5 Más 0.1 Al cuadrado Por 10 A la menos 4 Ya saben ustedes Que cuando regulamos El área efectiva El entrehierro Ya no se toma en cuenta El factor de apilamiento Porque es un área geométrica Hierro más Aislante ¿No es cierto? Hierro más aislante Entonces El área En el entrehierro en C Va a ser 2.56 Por 10 A la menos 4 Metros cuadrados O sea 1.6 Al cuadrado 2.56 Por 10 A la menos 4 Entonces ¿Qué sabemos De esa Expresión matemática? Que La densidad de flujo En la región C ¿No es cierto? Aquí va a ser igual A 0.563 Tesla Y la densidad de flujo En el entrehierro En C Va a ser 0.371 Weber Por metro cuadrado Entonces Como tenemos Este dato Densidad de flujo En el material C Nos vamos a nuestra Curva BH A nuestra Curva BH Para determinar Justamente La intensidad magnética En el material En la región C Para 0.563 ¿Cuánto le sale El H Aproximadamente El H Con un error De más 10 Por exceso Y un error De menos 10 Por defecto Sale H En el material C 102 Amper Vuelta Vuelta En la ecuación 3 Que tenemos H MDB Por el MDB Más H En el entrehierro En B Por delta C Va a ser igual A 102 Por L Longitud media De C Más 0.371 Entremos Sub 0 Por 10 A la menos 3 Y tenemos Esta ecuación Tenemos Esta ecuación H En el material De B Por el MDB Más H En el entrehierro De B Por la longitud De entrehierro Igual a 308.9 Según la ecuación 4 Según la ecuación 4 Entonces tenemos Esta ecuación H MDB Por el MDB Más B De C El entrehierro Entremos Sub 0 Por La longitud De entrehierro Igual a 308.9 En la columna B Que tenemos Que aplicando El concepto De que el efecto Marginal Se cumple Flujo en B Va a ser Flujo en el entrehierro En B Entonces Densidad de flujo En el material En B Por el área Transversal En B Va a ser igual A densidad de flujo En el entrehierro Por la longitud En el entrehierro En B ¿Qué sabemos? Entonces Despejamos de ahí Despejamos de ahí Delta O sea B Densidad de flujo En el entrehierro En B Y lo reemplazamos acá Y tenemos esta ecuación El área En el material En la región B Va a ser igual A 1.5 Por el factor De apilamiento Al cuadrado Por el factor De apilamiento Por 10.4 Que dice que el área Efectiva En el entrehierro En B Va a ser 1.6 875 Por 10 A la menos 4 M2 Y La densidad La densidad Perdón El área Del entrehierro Efectivo Haciendo corrección Del área 1.5 Más 0.1 Al cuadrado Por 10 A la menos 4 Que dice que el área El área En el entrehierro De B Va a ser 2.56 Por 10 A la menos 4 M2 Entonces Reemplazando ahí Que tendríamos Aquí Reemplazando Tenemos esta ecuación En la ecuación 4 Pero aquí Hay un error Un error Involuntario Ya que mi secretaria Se ha olvidado Aquí que esto es Esto es Esto es Así ¿No? Es Aquí H H En el entrehierro De B H En el entrehierro De B Y este es 2 ¿Por qué? Porque La longitud Del entrehierro Fíjense La longitud Del entrehierro Más arriba Aquí la longitud Del entrehierro Es 2 Aquí la longitud Del entrehierro Entrehierro De B Este entrehierro De B Acá Fíjense El dato Entrehierro De B Es 2 milímetros Entonces Aquí abajo Como es 2 milímetros Sería 2 por 10 A la menos 3 metros Entonces aquí sería Aquí sería 2 por 10 A la menos 2 Aquí sería 2 por 10 Ha sido un error Involuntario En el tipe A Y sería 2 por 10 A la menos 3 H en el entrehierro De B Más 0.043 H en el material De B Igual a 308.9 Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos que hacer Iteración Iteración De esta ecuación En solamente Dos iteraciones ¿No? Decimos 2 por 10 A la menos 3 H de B Que sea 308.9 Calculamos El H En el entrehierro De B Despejando acá Dividiendo Entre esta cantidad Sale 1544.25 La densidad De flujo En el entrehierro De B Va a ser Muz sub 0 Por H En el entrehierro Debe implicar Por Muz sub 0 Esta cantidad Sale 0.194 La densidad De flujo En el material De B Es igual A 1.5174 Densidad De flujo En el entrehierro B Eso sale 0.29447 Y con este valor Nos vamos a la tabla A la tabla BH En la tabla BH Sacamos un H En el material De B De 73 73 Y este término Que está acá Reemplazado Con este valor De 73 Nos sale 3.139 Entonces Como este valor Nos sale 3.139 Acá Este paso Lo pasamos A la derecha Arrestando Pasa arrestando Entonces 308.9 Menos 3.139 Nos sale 305.85 Luego Calculamos El H En el entrehierro Despejando Acá Dividiendo Entre 2 Y entre 10 A la menos 3 Tenemos La densidad De flujo En el entrehierro De B Que es Muzo 0 Por H En el entrehierro De B Nos sale 0.192 Aquí Este Densidad De flujo En el material Nos sale 0.29161 Y el H En el material De B Para este valor Sacamos De la curva De BH Nos sale 72 Y aquí Tenemos 3.096 Entonces Vamos a quedarnos Dice acá ¿No? Dónde Dónde H Que viene A ser Fíjense Dónde H En el material De B Se obtiene En la tabla BH A partir De la densidad De flujo En el material En la región B Entonces La densidad De flujo En la columna B Para esta segunda Iteración Este valor Que está acá Nos sale 0.292 Trabajamos Con 3 decimales 0.292 Trabajamos Con 2 Decimales ¿No? Vamos a trabajar Con este valor Con este valor De Densidad De flujo En el material B Es este valor Que está acá Con este valor Entonces El flujo En el tramo A Flujo En el tramo A Flujo A de A Va a ser Flujo De B Más Flujo De C Aplicando La primera Ley De Kipcho Flujo De A Va a ser Igual A Flujo De B Más Flujo De C ¿No? Entonces Se sabe Que las áreas Transversales Son iguales Para las 3 zonas ¿No? Si las áreas Transversales Son iguales Para las 3 zonas Que se cumple Que la densidad De flujo En A Va a ser Igual A la densidad De flujo En B Más La densidad De flujo Material En C De esta ecuación Entonces De aquí Sumamos Estas dos Densidades De flujo Y obtenemos Densidad De flujo En el material De A Que nos sale 0.85 Sin Y nos vamos A la tabla BH Para este valor De 0.86 85 5 Tenemos un valor De intensidad Magnética En el material De 141 Amper Vuelta Sobre M ¿No? H en el material De A 141 Amper Vuelta Sobre M Reemplazando ¿No es cierto? La ecuación 4 Y datos En la ecuación 1 Sacamos la corriente Esa corriente ¿Cuánto nos va a salir Esa corriente? Esa corriente Nos va a salir Esa corriente 0.82 Amperes 0.82 Amperes Y también Aquí Mi secretaria Por apurada Se ha olvidado De poner El cálculo De la inductancia ¿Cómo sale El cálculo De la inductancia? El cálculo De la inductancia La bobina Como la bobina Está en la columna A Como la bobina Está en la columna A La inductancia Fíjense La inductancia ¿A qué va a ser Igual la inductancia? La inductancia L ¿A qué va a ser Igual Va a ser Igual Al número De vueltas Al número De vueltas En la región A Bueno Vueltas De A Es 400 Es una sola Un solo embobinado Por el flujo De A Porque Estamos El embobinado Está en la región A Flujo De A Entre La corriente Entre la corriente ¿Cuánto es la corriente? La corriente Es I I de A O sea 0.82 Ampene Entonces Ese flujo De A Ese flujo De A ¿A qué va a ser Igual el flujo De A? El flujo De A Ese flujo De A ¿A qué va a ser Igual? Porque este es Dato ¿No? Este es 400 Y este es 0.82 Solamente nos va a Calcular el flujo De A Ese flujo De A Va a ser La densidad De flujo De A Va a ser La densidad De flujo De A En el material En la región A Densidad De flujo De material En la región De A Por El área Transversal El área Transversal De material En la región A El área Transversal Pero las áreas Transversales Son iguales Son iguales ¿No es cierto? Entonces Esa inductancia Fíjense Esa inductancia Que va a ser Igual Esa inductancia Va a ser Igual El número De vueltas Va a ser Cuatrocientos Cuatrocientos El flujo De A Va a ser Cero punto Ocho Cinco Cinco Cero punto Ocho Cinco 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 Por El área Transversal Que es Uno punto Sesenta y nueve Uno punto Seis Ocho Ocho Uno punto Seis Ocho 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 Por diez Por diez A la menos Cuatro Por diez A la menos Cuatro Por diez A la menos Cuatro Entre la corriente Entre la corriente Que es Cero punto Ochenta y dos Amperes ¿No es cierto? ¿Cuánto Entonces sale Esta inductancia? Esta inductancia Si no me equivoco Sale Cero punto Cero siete Gernos Cero Punto Cero Siete Gernos Si me equivoco Me corrigen Por favor Jóvenes Ahí está A ver Revisen su solucionario Jóvenes Revisen su solucionario Si no Si no les he evaluado Bien Por favor Hagan su reclamo Gracias 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 Los reclamo Jóvenes Para pasar a la segunda Pregunta Me avisan Me confirman Para pasar a la segunda Pregunta Pregunta Bien Entonces Como no es reclamo Pasamos a la segunda Pregunta Pasamos a la segunda Pregunta ¿Qué dice la segunda Pregunta? Dice lo siguiente Problema número dos Se quiere construir Dice una bobina Para ciento diez Voltios Fíjense lo que dice Se quiere construir Una bobina Para ciento diez Voltios Que tenga Una reactancia De trescientos Ohmios A sesenta Hertz ¿No? Se quiere construir Una bobina Para ciento diez Voltios Que tenga Una reactancia De trescientos Ohmios A sesenta Hertz Con una pérdida En el núcleo De veinticuatro Watts Con una pérdida En el núcleo De veinticuatro Watts Se dispone De láminas De las dimensiones Indicadas Material H veintitrés Con un espesor De cero Punto cinco Milímetros Y Factor De apilamiento De cero Punto ochenta Determinar Las dimensiones Del núcleo Y el número De espiras Que habría Que utilizar Para reunir Los requisitos Y luego Determine Si los resultados Cumplen Con dichos requisitos ¿Cuáles son los requisitos? Las pérdidas En el fierro Las pérdidas En el núcleo Va a ser igual A dos punto ocho Por B Máximo Al cuadrado En watts Por kilogramo La densidad Del material La densidad Del material H veintitrés Va a ser De siete Punto setenta y cinco Gramos Por centímetro Cúbico Repito La densidad Del material H veintitrés Está al costado Derecho Siete Punto Setenta y cinco Gramos Por centímetro Cúbico Y Nos dicen Que la curva Que la curva ¿No es cierto? BH Sigue esta 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 relación Sigue esta relación Curva BH B máximo Igual a Uno punto seis Noventiséis Por H máximo Entre noventa y tres Más H máximo Donde H máximo Varía Entre doscientos Veinticin Es mayor Que doscientos Mayor Igual A doscientos Veinticin Y menor Igual A cuatrocientos A cuatrocientos Entonces Que decimos Lo siguiente Aquí tenemos El núcleo Es un núcleo Simple Es el más simple ¿Cuánto será La longitud media De ese núcleo? ¿Cuánto será La longitud media? Tiene Ocho De largo Ocho de largo No se olviden El largo De ese núcleo Es este largo Ocho Este es ocho Desde acá ¿No es cierto? Hasta acá Hasta acá Hasta acá es ocho Y cuatro Es esta altura Cuatro Es esta altura Cuatro Dos por ocho Dos por ocho Más dos Por cuatro Todo eso Como Esas dimensiones Están en pulgadas Lo pasamos a metros Lo multiplicamos Por dos puntos Cincuenta y cuatro Centímetros Y lo dividimos Entre cien En otras palabras Multiplicarlo por Cero punto cero Cero punto cero Dos cincuenta y cuatro La longitud media Nos sale cero punto Seis sesenta y un Cero punto sesenta y un Méticos ¿No es cierto? Entonces tenemos La longitud media Tenemos la longitud media Y aplicamos la ley De Faraday Voltaje eficaz O sea los ciento Diez voltios A que va a ser igual A cuatro punto Cuarenta y cuatro ¿No es cierto? Por la frecuencia La frecuencia El número de vueltas El B máximo Y el área De la sección Traversal ¿Cuánto sería El área De la sección Traversal? Es dos pulgadas Pues ahí está Dos pulgadas Tiene este anchito Dos pulgadas Tiene esta altura Entonces el área Traversal Va a ser dos por dos ¿No? Dos Dos pulgadas Dos por cero punto cero Dos cincuenta y cuatro Ah no Es una sola El ancho Por la profundidad Es NT N Que es el número De láminas Por el espesor De cada lámina Que es cero punto cinco Por diez a la menos tres Esa Es cero punto cinco milímetros Es puro hierro Por eso es cero punto cinco Por diez a la menos tres Entonces el área De material Nos va a salir Dos punto cincuenta y cuatro N Número de láminas Por diez a la menos cinco Entonces reemplazando Estos datos Tenemos que ciento diez voltios Va a ser igual A cuatro punto cuarenta y cuatro La frecuencia Sesenta El número de espiras N B máximo Por dos puntos cincuenta y cuatro Por el número de láminas Por diez a la menos cinco Por diez A la menos cinco Entonces fíjense Tengo esta ecuación La ecuación uno Que va a estar en función De N Que es el número de vueltas B máximo Y el número de láminas Igual a mil A dieciséis mil Doscientos cincuenta y seis Punto cuarenta y dos Las pérdidas totales En el núcleo Son veinticinco vatios Esas pérdidas totales Es dos punto ocho Por v máximo al cuadrá Por la masa Del material La masa que lo tengo La masa va a ser El volumen del material Por la densidad ¿No es cierto? Y el volumen ¿A qué va a ser igual? Este volumen ¿A qué va a ser igual? El volumen Del núcleo Fíjense Si queremos ver el núcleo Si todo lo tomamos Como si fuera Si todo lo tomamos Como si fuera De material De material ferromagnético Sería pues Seis más dos Ocho más dos Diez Diez por seis Aquí tal como Del volumen Diez por seis Y le quitamos Esta parte que está hueca Acá adentro Sería Seis Por dos Porque si esto es cuatro Este sería dos Diez por seis Menos seis por dos ¿No es cierto? El volumen sería Y a eso hay que multiplicarlo Por Cero punto cero Dos cincuenta y cuatro N Por cero punto cinco Por diez a la menos tres ¿No es cierto? Entonces Tengo el volumen Del núcleo Que me sale Uno punto cincuenta y cuatro Ocho N Por diez a la menos cinco Pero como la densidad Es siete Punto setenta y cinco Gramos por centímetro Cúbico Lo transformamos A kilogramos Por metro cúbico Y sacamos Que esa densidad Es siete mil Setecientos cincuenta Kilogramos Por metro cúbico ¿No? Entonces reemplazando Reemplazando ¿Qué tenemos? Que la masa Del hierro Es cero punto doce Cero punto doce Por n Reemplazando el volumen Reemplazando la densidad Y las pérdidas En el fierro Va a ser Cero punto tres Treinta y seis B máximo al cuadrado Por el número de láminas Igual a veinticuatro ¿No es cierto? Entonces B máximo Por n al cuadrado Sale setenta y uno Punto cuarenta Y esta es la segunda ecuación Fíjense aquí tengo La primera ecuación ¿No es cierto? N B máximo n ¿No es cierto? Igual a este valor Y aquí B máximo Al cuadrado n Setenta y uno Punto cuarenta y tres Aplico amper Aplico amper N por i ¿A qué va a ser igual? A h máximo Entre raíz de doce H eficaz Por la longitud media La corriente eficaz ¿A qué es igual? Al voltaje Entre la reactancia Ciento diez Entre trescientos ohmios La reactancia Tengo que la corriente Es cero punto treinta y seis ¿Qué corriente? Corriente eficaz N por i eficaz Va a ser igual a h eficaz Por longitud media Estamos trabajando En corriente alterna Si trabajamos Con valores máximos Aquí también tenemos Que trabajar con valores máximos Si aquí trabajamos Con valores eficaces Aquí también trabajamos Con valores eficaces Entonces la corriente eficaz Nos sale cero punto treinta y seis siete Amperios Seguimos entonces Entonces el número de espiras Por cero punto tres seis seis siete Igual a h máximo Es igual a h máximo Por cero punto sesenta y uno H máximo Me sale cero punto ochenta y cinco Número de espiras Pero como el h máximo Tiene que ser mayor que doscientos veinticinco Y menor que cuatrocientos De ahí despejo Que el n Va a ser mayor que doscientos sesenta y cuatro Punto setenta y uno Y menor que cuatrocientos setenta punto seis ¿Qué saco de la ecuación de Froelich? Que b máximo Es uno punto seis Nueve seis Este es dato ¿No es cierto? Entonces reemplazo B máximo ¿A qué va a ser igual? B máximo va a ser igual A uno punto cuatro Cuatro Dos n Entre noventa y tres Más cero punto ochenta y cinco n Ya que h máximo Es cero punto ochenta y cinco n ¿No? De ahí Reemplazo de la ecuación dos En la ecuación uno Y obtengo esta ecuación ¿No es cierto? Entonces me sale el número de espiras En función de b max El número de espiras Reemplazando a la ecuación dos En la ecuación uno El número de espiras es Doscientos veintisiete punto cinco ocho seis B max En la ecuación cuatro Reemplazando a la ecuación cuatro En la ecuación tres En la ecuación tres ¿Qué cosa obtengo? Aquí Me va a salir Que Aquí Que el número de espiras Fíjense El número de El b máximo Resolviendo me sale El b máximo 1.22 1.22 Tesla 1.22 Weber por metro cuadrado Me sale que el número de espiras Es doscientas setenta y siete Vueltas Entonces Reemplazando en dos Tengo que el número de láminas Me sale cuarenta y ocho láminas Ahora Volvemos a calcular La densidad de Fú con esos datos Y me sale que B máximo Recalculado Es uno punto Veintitrés Dos veintitrés Weber por metro cuadrado Si eso lo reemplaza En la ecuación de Fruelich El H máximo Me sale Doscientos cuarenta y ocho Punto veintidós Amperes Vuelta sobre menos Luego Las pérdidas Totales Fíjense Las pérdidas Totales Pérdidas en el fierro Me va a salir Veinticuatro Punto ciento veintitrés Watts Vemos Que tanto el valor Recalculado De la intensidad Máxima El número de espiras Y las pérdidas Totales Si cumplen Con los rangos Establecidos Por lo tanto Si cumplen Con los Requisitos Entonces Para esta pregunta Era el cálculo De las pérdidas En el núcleo Que sale De veinticuatro Punto ciento veintitrés Y también Era el cálculo Del número de láminas Que es cuarenta y ocho Láminas Y el número de vueltas Doscientas setenta y siete vueltas A ver Revisen su solucionario Jóvenes Revisen su solucionario Por favor Y estoy Apto para Atenderles Jóvenes Un reclamo Eh Profe Buenas Soy el Luis Juérez En la pregunta En la pregunta Dos En el problema En el examen En ninguna parte Veo que dice Que piden las Pérdidas Totales O sea Del hierro Solo piden dimensiones Y número de espiras Ya Número de espiras A ver Vamos a ver Vamos a ver Las preguntas A ver Porque Si es así Yo En mi pregunta No llegué a poner eso Y es por eso Justamente que Quería hacer Eh Ver la pregunta Dos Las dimensiones Ya están dadas ¿No? Las dimensiones Ya están dadas Y solamente piden El número De espiras O sea Con dimensiones Y determina Si los resultados Cumplen con dicho requisito Así es ¿Usted sacó El número de espiras En forma correcta? Eh Sí A lo que corresponde El número de espiras Si llegué A usted Creo que con los cálculos Le salió algo De Dos Ochenta y uno Yo Dos Siete Siete No Ya En mi examen A mí me salió Dos Ochenta y uno No sé si es por Cuatro decimales Que cogí todo Claro Pero como digo Yo en ningún momento Vi que Que piden las Pérdidas totales En el hierro Es por eso que no Llegué a ponerlo En mi práctica ¿Y cuántos puntos Te di ahí? Eh Cuatro puntos En total De lo que valía Cinco Ah ya Entonces A ver Vamos a ver Tu examen Vamos a ver Tu examen Tu Were Rupai ¿No? Aquí está Has mandado Dos veces En el último Debe ser El último Qué raro El problema El problema El problema Dos ¿Ves tu Tu práctica Were? ¿Se ven en Zoom? No profesor No se llega a apreciar Ya yo lo estoy viendo Un ratito Un ratito Déjame ver esto Si te sale 281 espiras Bien Te voy a dar El puntaje completo Were Me haces recordar Al final De acuerdo Al final de la clase Le hago recordar Al final de la clase Ya Está bien Muchas gracias Ya Profesor Sí Profesor ¿Alguno te reclamo? El número de espiras Láminas La corriente Todo coincide Pero ¿Cuál es tu apellido? Guerrero 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 Toro Guerrero Toro ¿Cuánto te sale El número de espiras? 282 A ver Vamos a ver Vamos a ver Y láminas Marqué Este Hice 49 Porque Número de láminas Te sale 49 láminas Y el H 225 Espérate un ratito No veo El número de vueltas Hasta allá Del número de vueltas No veo El número Acá 282 Espiras Está bien ¿Cuántos puntos Te he dado Guerrero? Cuatro Profesor Acá está Aparece cuatro Bien Bien Te voy a dar Entonces Tus cinco puntos Gracias Profesor ¿Algún otro reclamo? Profesor Marín Profesor En el caso Yo no lleve Ajá Marín Santaria Marín Santaria Marín Santaria Sí A ver Un ratito Déjame ver Tus resultados Yo tengo el mismo caso Yo oí Yo oí También las dimensiones Ahí faltaba La profundidad Yo no oí Lo que Lo que lo puso Ahorita en la solución A ver Tú has sacado 230 espiras Ajá Y la respuesta Es 277 Te he dado Tres puntos Te he dado Tres puntos Porque has hallado El H máximo Has hallado El número De espiras El número De espiras Que es 230 El número De láminas 59 Y la altura 3.6 875 metros Ya eso Eso faltaba Porque eso también Te piden Genial ¿Cuál es tu apellido? Marín 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 Santaria Un puntito más Porque te he dado Tres puntos Te voy a subir Un puntito más Porque no está Tan exacto Tú no respiras De 277 A 230 Hay muchas diferencias Sí, me equivoqué En el verdad Me era cuadrado Me faltaba Me operé mal Ok, está bien Ya ¿Quién otro Va a reclamar? Ingeniero Buenas tardes Edgar Achauca Edgar Achauca Miguel Ángel Sí, ingeniero A ver Un ratito Déjame ver Tu práctica A ver A ver A ti te sale Un número de espiras Igual a 270.94 O sea 271 espiras Sí, ingeniero Estamos cerca Y la altura 3.120 Te he dado Cuatro puntos Sí Es que mi resultado Sale así Ya que El B máximo Lo aproximé A 1.2 Nomás Y usted Lo consideró 1.215 Así que Ese 0.15 Es lo que hace Variar mi resultado Bien Como te he dado Cuatro puntos Usted va a subir Un puntito más Vergan Achauca Está bien, ingeniero Gracias Ok ¿Algún otro reclamo? Profesor, buenas tardes Rodríguez Chiquilín Buenas tardes ¿Cuál? Rodríguez Chiquilín Rodríguez Chiquilín Vamos a ver tu examen Rodríguez Chiquilín A ver Rodríguez Chiquilín Tú has sacado 271 espiras Sí ¿No? Igual que Mi compañero El El B máximo Lo había calculado 1.2 O sea Según la tabla No puse más decimales Porque aproximé O sea 1.2 Tesla Nada más Y usted había puesto También como dijo Mi compañero 1.215 O sea Más exacto Y ese es el resultado O sea En la tabla Que nos había dado En el dibujo No se nota Y ahí también Es la diferencia Porque el número De De espiras Y el 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 n Me sale 50 Es Bien Cercano Bien Te he dado 4 puntos Te voy a subir Un puntito más Yo estoy en grosor Gracias ¿Algún otro reclamo Jóvenes? ¿Algún otro reclamo? ¿Algún otro reclamo? Esto es ingeniero Cuenca Disculpe ¿Está pedido? Esto es Cuenca Ingeniero Es el número De espiras Esto calculé Como 276 Bastante próximo A ver Voy a ver Tu examen Un ratito Dejando un ratito A ver Tu examen Sí Sacaste 276 Espiras Sacaste 276 Y te he dado Y te he dado 4 puntos Pero me ha sacado Un H Max Hasta en función De N No 0.85N Te he dado 4 puntos Ya ingeniero Gracias Ya No 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 Seguimos entonces. ¿Se ve el examen? Jóvenes, dígame si se ve el examen. No, profesor, no se ve nada. ¿No se ve? No se ve, ¿no? ¿Ahora se ve? Sí. ¿Confirmen si se ve? Sí, profesor, se ve. Ya. Vamos a problema tres. Vamos al problema tres. ¿Qué dice el ejercicio número tres? Dice lo siguiente. Un transformador monofásico, fíjense lo que dice, un transformador monofásico de 5 KVA, de 5 KVA, 2.300 a 230 voltios y 60 hertz, fue sometido a ensayos de circuito abierto y de cortocircuito. ¿No? Con los siguientes resultados. Prueba de circuito abierto, 230 voltios, 1.09 amperios y 40 watts. Prueba de cortocircuito, 142 voltios, y nominal. Esa y nominal, ¿quién me dice cómo lo obtenemos? Dividiendo la potencia aparente, porque la prueba de cortocircuito se hace dejando en cortocircuito el lado de baja y los instrumentos se colocan en el lado de alta. Esa corriente nominal es la corriente nominal del primario, o sea, los 5.000 volampers entre 2.300 voltios. Repito, esa corriente nominal es los 5.000 volampers entre 2.300 voltios, porque está en el primario, los instrumentos están en el lado de alta, en el lado 1. Y el vatímetro registró 110 watts, ¿no es cierto? 110 watts. Profesor, disculpe, en el circuito abierto, en la corriente, en el examen puso 1.01. ¿En el examen? Ajá, ahí dice, en el circuito abierto, es 230 voltios y 1.01 amperios. O sea, ya he puesto 0,1,09. Ah, sí, no, no, ya, ya, ok, gracias por la aclaración. Y la corriente nominal, la corriente nominal sale de dividir 5.000 entre 2.300, no se olvide, 5.000 entre 2.300, eso sale 2.174 amperios, no se olviden, eso sale 2.174 amperios, la corriente nominal, y 110 watts. ¿Qué piden a? Calcular los parámetros del circuito equivalente aproximado, referido al lado de baja tensión. Dos puntos. Calcular los parámetros del circuito equivalente referido al lado de alta tensión. Un punto. C. Calcular el factor de potencia en vacío, y el factor de potencia en cortocircuito. Un punto. Y D. Si el voltaje y la corriente en el secundario se mantienen en sus valores nominales, determina el factor de potencia de la carga con la que se obtiene máxima regulación. Calcular este valor. Bien. Entonces, ahí está la, fíjense los datos, los datos de la prueba de vacío. Seguramente va a haber una pequeña divergencia en los valores de la, de la admitancia, pero ligeramente, no ligeramente, la, la, la admitancia, la conductancia y la sustentancia. La admitancia se obtiene de dividir 1.01 entre 230, la conductancia de pérdida, la potencia en vacío entre el voltaje al cuadrado, 40 entre el 230 al cuadrado, y esa conductancia se ha referido al lado de baja, porque en la prueba del circuito abierto, se deja en circuito abierto el lado de alta, no sé, y los instrumentos se ponen en el lado de baja. Por eso que los parámetros son referidos al lado de baja. G sub P2, la conductancia referida al lado secundario, sale 7.56 por 10 a la menos 4 mos, y la susceptancia magnética, aproximadamente 4. algo por 10 a la menos 3 mos. Bien. De la prueba de cortocircuito, fíjense, de la prueba de cortocircuito, que tenemos 142 voltios, y esa I nominal, repito, sale 2.174 amperios, entonces el C equivalente 1, dividiendo la tensión de cortocircuito, de la corriente de cortocircuito, nos vamos a decir 65.32 ohmios, la resistencia equivalente, 23.274 ohmios, y la reactancia equivalente 1, fíjense, la reactancia equivalente 1, va a salir 61.033 ohmios. Entonces, hasta ahí tienen dos puntos. Y reflejando el circuito al lado de baja tensión, donde la relación de transformación es 10, porque es 2300 a 230, o sea, 10 al cual 10, entonces R equivalente 2, va a ser R equivalente 1 entre A cuadrado, X equivalente 2, va a ser X equivalente 1 entre A cuadrado. Entonces, SR equivalente 2, SR equivalente 2 sale 0.23274 ohmios, el X equivalente 2 0.61, y ahí tenemos la conductancia y la sustancia referido al lado 2. El circuito equivalente referido al lado de alta, hay que reflejarlo más. La pregunta C, me piden, el factor de potencia en circuito abierto. Eso sale dividiendo la potencia en vacío, que es 40 vatios, entre B subc, el voltaje en vacío, 230, y la corriente en vacío, 1.1. A ver, ¿cuánta diferencia va a haber acá? A ver, sería 40 entre 230 entre 1.1. 0.158. El alumno que me dijo la corriente en vacío, ¿cuánto es el, ¿con qué valor está en el examen? La corriente está con 1,01. 1,01. Entonces, la diferencia va a ser no tan fuerte. A ver, vamos a ver, Los maximales nada más varían, por eso. Entre los 30, entre 1.01. 0.172, en la centésima, básicamente. En la centésima es la diferencia. El factor de potencia en cortocircuito, igual la potencia en cortocircuito, 110, entre 142 por 2 por 1.74, sale 0.356. Y la regulación, la calculo con la fórmula corta, la tensión en la cara, tensión de cara y corriente de cara en sus valores nominales, ¿no? Esa regulación me sale más o menos 6,1%, profe. 6,1, 7,4%, sí. La regulación máxima. Y el factor de potencia, aproximadamente, el factor de potencia, el coseno de 69.13 grados, que sería, ¿cuánto? Coseno, 0.356, aproximadamente. A ver, reclamos acá esta parte. Esto sí, profesor, esto por el cuenca. Esto yo trabajé con el 1,1. ¿Cuál es tu pedido? ¿Cuál es tu pedido? ¿Cuénca, cuénca? ¿Cuénca, cuénca, domínguez? ¿Cuénca, domínguez? Dime, cuénca. ¿Cuál es tu reclamo? ¿Esto por el factor de potencia? ¿Esto por el R? Esto sí lo tengo calculado, profesor. Esto yo trabajé con el 1,01. Para la corriente. ¿Ya? Bueno, pues, ¿cuántos puntos te da en el problema 3? Creo que me puso 2, nada más. ¿Cuál es tu reclamo? ¿Es en la regulación que no te he considerado o qué más? Esto, las corrientes se me han calculado porque no me considero como que el puntaje total de todo eso, ¿no? Esto porque sí calculé todo. Por eso pregunta. Los parámetros, la corriente, el factor de potencia, el R también. Esto, las equivalencias también resistivas. Esto reflejado, pues. O sea, ¿has hecho todo el problema? Sí, profe. A ver, vamos a ver tu examen un ratito. Cuenca, Dominio, ¿no? Cuenca, Dominio. A ver. A ver, veo que has determinado la conductancia pedia referida al lado de baja, la admitancia referida al lado de baja y la susceptancia en baja. ¿Qué más has hecho? Trabajo en el cortocircuito la corriente nominal también, el perteroso también. Más abajo. Seguración máxima. ¿Listo? ¿Listo los cálculos? Yo te he puesto los resultados nomás, ¿no? Veo que solamente has puesto los resultados y tus cálculos no los has subido. No. Cuenca. Sí, profesor. Esto le puso un par de fórmulas ahí. Tú has puesto los resultados, no has subido el procedimiento. ¿Hacia la fórmula se refiere? Sí. Bueno, ya. No están los cálculos, Cuenca. Cuenca, no están los cálculos, está solamente la fórmula y el resultado. Claro, de frente. Este, no le puse el circuito al esto, pero sí puse como que los resultados propiamente dichos, ¿no? Un puntito más. Yo como que simplificando los cálculos, profesor. Un puntito más, no está completo tu procedimiento. Un puntito más. O sea, ya tendría dos puntos más adicionales con el reclamo anterior. Muy bueno, profesor. Gracias. ¿Algún otro reclamo? Profesor, por favor, podría subir un ratito un poquito para ver la veiga. Ya, un ratito, un ratito, un ratito, por favor. Un ratito. ¿Se ve? Dígame si se ve. Sí se ve, profesor. ¿Se ve, jóvenes? ¿Se ve? Sí, profesor, se ve. Ya, ahí están los resultados. Profesor, yo también voy a reclamar. Marín, profesor. Marín Santaria, ¿cuál es tu reclamo, Marín? Me puso dos puntos y yo he hecho la mayoría, o sea, todo. He hecho todo, ahorita lo reviso. Ahorita lo reviso, Marín. Un ratito, ahorita lo reviso. Marín. Marín. Quería ver las respuestas. Ahí están las respuestas. En la parte de, profesor, que me sale 6,19%, y a usted le sale 6,17%. Está bien tu respuesta, si es 6,17%. No, a mí me salía 6,19%, y a usted le salió 6,17%, que yo tomé de 19. ¿Cuántos puntos te ha dado por toda la pregunta? Dos, tres. ¿Tres puntos te ha dado? Ajá. sumando todos los puntos. Vamos a ver, Marín Santana. A ver, has calculado para el circuito abierto, pero no has indicado hacia qué lado está referido a tus parámetros. Igual, para el cortocircuito, no has mencionado a qué lado están tus parámetros. Ahí, al último puse llevando la baja tensión. No, acá dices, el problema tres es así, para el circuito abierto, G su P, G su Fi, B su M, pero no dice hacia qué lado. Para el cortocircuito, C te equivalente, R equivalente, pero no dice a qué lado. Yo te pido para el lado de alta y te pido también para el lado de baja. Yo, yo primero, en la tercera sí pones, en la tercera sí pones y dibujas el circuito, pero te falta en el lado de alta. Yo, el primero puse para el lado de alta y el segundo también y después lo pasó a baja tensión recién. Así lo he hecho. Porque en el problema te pide llevarlo todo a baja tensión. Igual, los cálculos están con la fórmula y la respuesta. Un puntito más, Marín, un puntito más. Ya, ok, está bien, profesor. Profesorio, tampoco hay grafique. A ver, a ver, a ver, un ratito, un ratito. Solo hice cálculo si no grafique. Solo llevé en circuito abierto y cortocircuito y después lo llevé a baja tensión. ¿Quién me está reclamando? Cachuay. Carmen. Sí, solo puse los cálculos, nada más. A ver, chequea tu resultado. ¿Vas a reclamar el problema? Sí, sí, un poquito puedes subir, profesorio, un poquito más. Porque el G1 sale 7.56, el otro me sale 4.39, 33 y arriba. un poquito más puede subir. 0.23 y llevado por la inductancia 7.56 y 231. Pero no, no, no lo grafiqué, sí grafiqué el último nada más, pero no lo grafiqué el primero. A ver, vamos a ver tu examen, vamos a ver tu examen. tú eres Cachuay, ¿no? Cachuay Bonifacio. ¿Cuál está pedido, Carmen? Sí, sí, Cachuay. Cachuay Bonifacio. Ahí veo, ahí veo que has calculado para la prueba del circuito abierto y también no has puesto a qué lado está referido tus parámetros. y para igual para la prueba del cortocircuito veo que el de abajo nada más y pero no, no, no lo hice. A ver, un ratito lo disposo voy a atender a Carmencita. Solamente pones ahí después R equivalente 2, X equivalente, o sea, te he dado tres puntos porque no has no has este, calculado, no has no has puesto a qué lado estás referido tus parámetros. Solamente al final pones R equivalente 2 y lo demás estás sin decir 1 o 2, a qué lado lo estás refiriendo. Después la regulación te sale 0.19 que está mal. Cachuay. Sí, sí, profesor, estoy revisando la parte de abajo recién. Sí, me refería que lo de arriba la A y la B es de arriba con el gráfico, ¿no? Como me había puesto ahí 2 y en el otro 0, A ver, un puntito más para Cachuay Bonifacio. Profesor, sí, buenas, el alumno Guerrero. Un ratito voy a atender a Luis Pozo. Un ratito, por favor, voy a atender a Luis Pozo. un ratito, ¿cuántos puntos te ha dado Luis Pozo en la tercera pregunta? dos ingeniero no, acá veo que te estoy dando tres puntos a ver hasta cuatro creo que te he dado no, no, cuatro ingeniero porque mira mira tu prueba en lo que es circuito equivalente referido al lado de baja te he dado dos puntos, referido al lado de alta un punto y luego en la parte C lo has dejado en blanco y en la regulación te he dado un punto te he dado cuatro, tres puntos, dos, tres, cuatro puntos, porque la parte C no la respondió y lo has dejado en blanco ¿cuál es tu reclamo Luis Pozo, por favor? no, no sabía el puntaje que me había brindado porque lo puso al principio de la presentación entonces solamente quería verificarlo pero está en el Excel que les he mandado ahí está el puntaje a ver, sí, disculpe ingeniero muchas gracias ya, sigue nomás voy a atender ¿quién quería hacer su reclamo? profesor ¿cuál es tu pedido? Guerrero pregunta tres solo una alternativa de considerado 0,5 de puntaje y ahí hay el el R máximo 6,19% a ver voy a atender a Guerrero Toro estoy viendo ahorita mi PDF acá en mi celular y he dividido todo el dato 6,19% ahí le he puesto la regulación a ti te sale Guerrero Toro 12.43 no, no en la alternativa de en la de profesor este la regulación máxima donde hay un esquema gráfico todo en la de en la de profesor pregunta tres hay nada sí 0,5 me he puesto 6,19 la regulación te sale 61.9% no por 6,19 seguro por por el apuro de la coma ahí dice 69 61.9% no reclamen por reclamar profesor yo también en la en la A tengo todos los valores un ratito un ratito por favor ordenense un ratito ¿quién sigue? yo profesor Blácido Blácido sí en la parte de la A tengo todos los valores y en la B también solamente que no lo he graficado y en la A me puso un punto y en la B nada bien veo que has determinado tus parámetros tus parámetros referidos al lado de baja luego lo has pasado al lado de alta y no has indicado en la prueba de cortocircuito hacia qué lado estás refiriendo a tus parámetros solamente lo estás calculando por calcular pones ahí RSC XCC pero no dices a qué lado lo estás refiriendo por eso te he dado un punto y en la parte y en la parte C lo has dejado inconcluso teta invasiva algo tangente y no pones en la parte B no me ha puesto nada profesor en la parte B sí no me ha puesto ni un punto ahí me faltó poner que era el primario referido al primario ¿qué otro reclamo tienes? en la A también bueno están todos los parámetros y solamente me puso un punto es que no has no has puesto hacia qué lado estás referido tus 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 parámetros ya a ver te he dado en total a ver 1 1.5 2.5 te he dado 2.5 ¿no? Blácido Blácido ¿Blácido qué? Blácido Hernández ¿está desordenado tu examen? te voy a subir un puntito ya profesor un puntito ¿alguien más? profesor sí ¿quién habla? Alvis Chambilla profesor Alvis Chambilla la delegada Celia vamos a ver en la parte A en la parte A yo había escrito los parámetros del lado de baja tensión y al costado escribir los parámetros del lado de alta tensión la cosa es que no señalé que es de la parte B como es por parte de la purgada lo decía así nomás a ver el problema 3 problema 3 aquí veo que está todo enunciado y en la última diapositiva que subes ponen los parámetros de vacío llevamos a secundario y luego lo pasas al primario pero no has no has no has calculado las impedancias Z equivalente 1 ni R equivalente 1 ni X equivalente 1 de A ¿dónde lo has puesto tus parámetros de R equivalente? sí sí la A sí está justificado en un punto porque sí me fijé que me había faltado el R equivalente y el X equivalente sino lo decía por la parte B ¿cuál es la parte B? está el costadito referido al lado de alta tensión pero no hay nada sí acá estamos no 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 hay nada en la parte B pero el costado donde dice referido al lado de baja tensión ahí lo señalé con una flecha ahí está escrito referido al lado de alta tensión está todo borrado Celita está todo borrado te vamos a dar a ver no en la parte A está profesor lo puse en la parte A no lo puse en la parte B por el apuro como te digo en el problema 3 solamente has subido dos 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 hojas dice problema número 3 5K ahí no en la parte A no pones nada en la en la en la otra hoja pones los parámetros referidos de la prueba del circuito abierto al lado de baja y prueba del circuito abierto al lado de alta pero no pones aunque acá hay algo está borrado no se ve bien pero bueno Alvis Chambilla te voy a subir un puntito más ya un puntito más si no nunca va a terminar Alvis Chambilla algún otro reclamo profesor buenas tardes Rodríguez ¿cuál? Rodríguez Chiquilín profesor la la parte A Rodríguez Chiquilín un ratito un ratito Rodríguez un ratito ¿y la parte A? Sí profesor ahí calcule los parámetros el subíndice 2 y eso que refería al lado de la parte de abajo está la distancia y la corriente a circuito abierto entre el voltaje y el circuito abierto y me sale su valor también del de la sustancia y luego el el B M2 también refería al al lado de baja cierto ahí te debo un punto ¿qué otro reclamo tienes? no eso es todo profesor ¿cuál es tu apellido? Rodríguez Chiquilín profesor un ratito un ratito ¿alien más? ¿alien más? Gracias. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, entonces. Pasamos a la siguiente pregunta. Confirmen si se ve, jóvenes, la pregunta cuatro. Se confirman, por favor. ¿Se ve? Sí, ingeniero. Muy bien. Pregunta cuatro. A ver, ¿qué dice la pregunta número cuatro? Dice, se tiene un transformador monofásico con los siguientes datos de planca. 10 KVA, 440, 110 voltios, 60 hertz. Tiene los siguientes parámetros. R1, o sea, la resistencia del embobinado primario, 0.5 ohmios. Resistencia del embobinado secundario, 0.032 ohmios. X1, reactancia del embobinado primario, 0.9 ohmios. Reactancia del embobinado secundario, 0.06 ohmios. En vacío, dice en vacío, la corriente absorbida por el embobinado de 440 voltios es de 0.7 amperios. Y las pérdidas en el núcleo es de 120 watts. A, calcular la tensión necesaria en el primario para mantener la tensión nominal en bordes de secundario. Cuando entrega, dice, fíjense lo que dice, cuando entrega una corriente de sobrecarga del 30% con factor de potencia inductivo. 0.7 inductivo. Dos puntos. B, para el régimen de operación en A, calcular la regulación y la eficiencia. Y C, calcular la corriente para eficiencia máxima y cuál es el valor de esta eficiencia. Un punto. Entonces, como nos están dando en vacío, los datos nos dan voltaje, nos dan corriente, nos dan potencia. Podemos determinar de la prueba de vacío sus parámetros. Y nos están dando a las resistencias y reactancias del transformador, tanto en el lado primario como en el lado secundario. Entonces, fíjense, la admitancia, y es referido al lado 1, la conductancia peri, la sustancia magnética, la calculamos con las fórmulas. La FEM, E1, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje B1 menos I1 menos la caída de tensión. Bueno, si la tensión B1 es 440 y la corriente I1 está desfasada a un ángulo beta en atraso, y coseno beta va a ser pérdidas en el fierro más pérdidas en el cobre entre B1 I1. Entonces, las pérdidas en el fierro nos dan como datos 120 vatios. Las pérdidas en el cobre va a ser R1 por I1 al cuadrado, o sea, 0.5 por 0.7 al cuadrado. Ahora, tenemos que las pérdidas en el cobre va a ser 0.245 watts. Reemplazando, el coseno del ángulo beta nos sale 67.02 grados. Quiere decir que la corriente I1 va a ser 0.7 a ese ángulo de menos 67.02 grados. La FEME1, la calculamos, la reemplazamos y hallamos la FEME1. La FEME1 va a ser 439.283. Entonces, la admitancia referida al lado primario va a ser esa corriente 0.7 entre 439. Entonces, tenemos la admitancia que va a ser 1.59 por 10 a la menos 3 mons. La conductancia de pérdidas, 120 entre el voltaje E1 al cuadrado. Tenemos que G1, la conductancia de pérdidas referida al lado 1, 6.22 por 10 a la menos 4 mons. Y de ahí sale la susceptancia magnética referida al lado 1, que va a ser 1.467 por 10 a la menos 3 mons. ¿Qué pasa cuando está con carga? Dice que la corriente en la carga va a ser 1.3, o sea, 30% más. 1.3 y nominal 2. Y nominal 2 va a ser la potencia aparente 10 KVA entre 110 volts. 10.000 volampéres entre 110, que nos sale una corriente de 90.91 amperios. Entonces, la corriente I2 va a ser 1.3 por 90.91. La corriente I2, 118.183 amperios. El voltaje V2, 110 voltios. Y el factor de potencia, coseno de 0.7. O sea, phi es un ángulo cuyo coseno de 0.7 es 45.573. Si el voltaje V2 es 110 voltios, entonces la corriente I2 va a ser 118.183 a un ángulo de menos 45.57 amperios. La tensión en el primario, entonces, va a ser V1 igual a E1 más R1 más JX1 por I1. Y la corriente I1 va a ser la corriente de excitación más la corriente secundaria reflejada en primario, I2 entre A. La corriente de excitación más la admitancia, G1 menos JV1 por la FEM, E1. Pero E1 es igual a A veces E2. Y la relación de transformación es 4. E2 entonces va a ser igual a B2 más R2 más JX2 por I2. Reemplazando, tenemos que E1 nos sale 468.832. Eso lo reemplazamos arriba y tenemos que la corriente de excitación nos sale 0.747 a un ángulo de menos 65.99. Entonces, sumando esa corriente, nos sale que la corriente en el primario I1 va a ser 30.247 ese ángulo. La tensión B1, entonces, entre entrada al primario va a ser 499.124 a un ángulo de 1.887 grados amperios. Luego, la regulación, tensión del primario menos tensión nominal, entre tensión nominal, o sea, 499.124 menos 440 entre 440. La regulación sale de 13.437%. La eficiencia, fíjense, la eficiencia es potencia de salida entre potencia de entrada. La potencia aparente es montaje de salida por corriente de salida, conjugado, fasores, todo. Ese 2 nos sale 91, 9100.09 watts más J9203.95 barra. O sea, la potencia activa va a ser de 9100.09 watts. Entonces, la potencia de entrada va a ser 10110.93 watts, porque la potencia aparente es B1 por I1 conjugada y tenemos la parte activa y la parte reactiva. Entonces, la eficiencia sale 90.0025%, potencia de salida en vatios entre potencia de entrada en vatios. La corriente para eficiencia máxima, la corriente I1 va a ser alfa por I sub N2. Alfa, ya saben ustedes lo que es alfa, ya expliqué varias veces. Alfa al cuadrado por pérdidas en el cobre nominales, va a ser pérdidas en vacío nominal. Como la pérdidas en vacío de ese dato, 120 vatios, y las pérdidas en el cobre nominales, R2 más R1 sobre A al cuadrado por I N2 al cuadrado. Tenemos que las pérdidas en el cobre nominales nos sale 522.738. De ahí alfa nos sale 0.479. Reemplazando a la corriente I sub 2, 43.55 amperios. ¿No es cierto? Entonces, para la condición anterior tenemos la corriente de salida, la FEM inducida de sub 2, la FEM inducida de 1 por A, y tenemos que la eficiencia máxima sale 92.96%. Así, entonces la respuesta es, acuérdense, eficiencia máxima 92.96%. Tensión de entrada 462.953 a un ángulo de 0.771 grados. La eficiencia 90.0025%. Ahí tenemos. Y los parámetros. A ver, ¿alguien va a reclamar? ¿Alguien va a reclamar? No hay reclamos. Vamos entonces a poner las notas. A ver, me dice el reclamo, Güere Rufay, Güere Rufay tiene un punto más, quiere decir que Güere sube de 8, de 8 a 9. Después me dice el reclamo, Guerrero Toro, Guerrero también subió un punto. Profesor, sí, mi respuesta solo varía, por ejemplo, en la parte B, usted como respuesta 13.43%, yo llego a 12. ¿Cuánto? 13.43%, usted da como respuesta, yo llego a, en la parte B, yo llego a 12.43% y la eficiencia era, este, 91.37% y en la parte C, en el máximo 94.5% de porcentaje. De repente quizás. ¿Cuántos puntos te he puesto en esa pregunta? En la parte B, 1 y en la parte C, 0.5%. ¿Y cuántos, solamente te da 1.5? La pregunta en sí es 2, 2, 1, pero usted me ha puesto 1, 1, 0.5. ¿Cuál es tu apellido? Guerrero Toro, Guerrero. El mío, el producto en mi bajo va, él lo dijo, él lo inscrito, ¿verdad? A ver, un ratito, déjame ver. Hablo de la parte B y C, profesor, porque la A sí es mucho diferente, son la parte B y C. Así es, en la parte A te he dado un punto, en la parte B un punto y en la parte C 0.5. No has hallado las FEMS, tú las has hecho de frente. No has hallado, no has resuelto, has aproximado. Un punto más para Guerrero Toro. Ok, profesor, gracias. Entonces, Guerrero Toro sube en 2 puntos. Guerrero de 11 a 13. Marín Santaria sube 2 puntos de 9 a 11. Vergara Chauca sube 1 punto de 15 a 16. Rodríguez Chukilín sube 1 punto de 10 a 11. Cuenca Domínguez sube 2 puntos. Cuenca Domínguez sube de 11 a 13. Estoy ya, profesor, gracias. Pacuay Bonifacio sube 1 punto de 10 a 11. Blácido Hernández sube 1 punto de 6 a 7. Alvis Chambilla sube 1 punto de 9 a 10. Perdón, Rodríguez Chukilín va a subir 2 puntos, o sea, de 10 a 12. ¿De alguien me he olvidado? Jóvenes, pregunto si de alguien me he olvidado. Creo que de nadie, ingeniero, ya que nadie responde. Gracias. 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 entonces como tengo de aquí clase con los eléctricos máquinas eléctricas 1 ya estaré subiendo las notas al orce a eso de las 6 y media, 7 de la noche antes de ver el partido con Brasil parece que nos va a dar una tanda Brasil, vamos a pasar las notas después de las 6 jóvenes tengo fegana pero profe está bien ingeniero ojalá jóvenes bien, no se descuiden por favor, no se descuiden jóvenes, yo quisiera que todo pasen pero tienen que pasar sabiendo, tienen que esforzarse este que les iba a decir tienen que como van los trabajos están preparando sus trabajos bien jóvenes, hasta aquí llegamos gracias por la atención nos estamos viendo Dios mío ya está bien ingeniero, hasta luego gracias hasta luego ingeniero nos vemos hoy gana Perú todo Perú ojalá gracias por ver el video conmigo gracias por ver el video conmigo gracias por ver el video Gracias.